El edificio en el centro de Cali asumió el reto de grabar a un fantasma que según él lo atormentaba todas las noches. Voy a hacer condicionar una silla de... la silla de Francisco para poder sostener la cámara. Con su cámara llegó hasta el sótano y la ubicó estratégicamente. Voy a dejarla un rato aquí, a ver qué pasa. No sé. No sé. Cuando se retiró, en cuestión de cinco segundos, comenzó a salir de la parte derecha de la pantalla una silueta blanca. ¡Vamos! 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 Con la forma de una persona, frente al corredor, levita. Se mantiene en el sitio y luego vuelve al mismo lugar de donde salió. En este momento, nos encontramos en las instalaciones de Cali. Aquí en las... aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos probablemente de la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir. Nos estamos averiguando en estos momentos de urselar encima de la tina de Chameca. A ver qué es lo que acontece. Mi nombre es John Haider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. Acá con el favorito de la potencia. ¡Voy ajar! ¡Vení! ¡Sánchez! ¡Venga! Uy, Dios mío bendito ¿Pasó, weón? No, weón, mira, ve Uy, marita No, marita, es que mira, ve Uy, Dios mío bendito, yo en eso no creía Uy, weón Uy, ¿qué será eso? Quedémonos calladitos, ¿qué es el calladito? No vayan a decir, no vayan a decir nada Uy, weón, ve Uy, yo en eso no creía, no creía Pero ya como, ya como un niño cargado, ¿sí o no? Weón, es que ya hay un stando No, no, es que ya hay un stando No, no, es que ya hay un stando Es un bebé, es que está cargando Es que está pillando Si me hagan un manito No, weón Pero ahí sí, sí me da culillo Es una chula Que chimba, weón, yo no, que chimba No, yo me voy No, chau, yo me voy Venga, ¿pa' dónde vas, Sanche? Sanche, ¿pa' dónde va? Yo venga No, yo me voy ¿A dónde va, weón? Venga ¿Qué va a hacer? Venga, guayaba Guayaba, mime No, yo me voy, guayaba Muy bien, guayaba No, yo me voy Gracias.